Buenas tardes a todo el país y buenas tardes al mundo. Le tengo buenas noticias a los dominicanos en la diáspora. Lo vamos a dejar para último. Se está cocinando algo muy bien. Bueno, congresistas de Estados Unidos le enviaron una carta a John Biden, presidente, para que intervenga en Haití, para que ayude al pueblo haitiano. Entre esos congresistas está Adriano Espallat. El senador Adriano Espallat. Dominicano. Dominicano, de origen dominicano. Dominicano. Destacan incluso en esa carta el apoyo que le ha dado la República Dominicana a Haití, pero que no podemos cargar con esto. Muy acertada esta carta, alguien tiene que salir en defensa del pueblo haitiano y en defensa de la democracia en Haití. Y creo que así como esos congresistas... Tal vez lo motivó el documento de todos los partidos dominicanos. Sí, exacto. Un documento por primera vez en la clase política hacía tiempo que no coincidía en un tema importante porque la idea es ayudar al pueblo haitiano a que resuelva ese problema. A que esté tranquilo y próspero, no hay amenaza para nadie en el mundo porque el hambre no tiene consejero. Entonces nosotros desde aquí saludamos esa decisión de los senadores y de los congresistas estadounidenses buscando que Estados Unidos intervenga de una manera más directa, no militarmente no, que intervenga a través de sus agencias económicas para ayudar a Haití. Por cierto, los senadores de la oposición de la capital desautorizaron, como el presidente es un hombre inteligente, envía esto ahora al consejo social, económico y social para discutir. Yo creo que es un buen escenario para que todos, incluso el primero que se debe anotar para participar ahí es Ramón Albuquerque. Es el primero que hay que decir. Y después vamos a escuchar a todo el mundo. Pero este congreso, el congreso del atraso, no puede seguir festinando proyectos, aprobando proyectos sin ni siquiera conocerlo en vista pública. Eso viola incluso los principios democráticos. Y diría yo de respeto y de decencia. No hagan las cosas truculentas que puede resultar el remedio peor que la enfermedad. Entonces todavía está esa ventana. Ya los organizadores, claro, es un empleado del Estado. El organizador es este del consejo, nombrado por decreto. Pero no lo descalifico, porque no se trata de descalificaciones. Se trata de avanzar y de que a partir de ahora al Estado le quedan pocas cosas, porque todita la han enajenado, la han vendido, la han regalado. A partir de ahora el pueblo dominicano debe estar estilo marcha verde. ¿Dónde está la marcha verde ahora? ¿Dónde están ustedes ahora para defender el patrimonio? Y oigan, qué ridiculez, como escribió Domingo Paez, qué ridiculez, porque el gobierno pasado lo quería privatizar, nosotros podemos hacerlo. Oigan, aquello no estuvo malo, ¿por qué hay que hacerlo ahora? No me ven a mí, ah, que mal con la fe, que yo, que a mí hay que aceptarme, porque soy fe. No, todo lo contrario, si tú lo hiciste mal, lo correcto entonces es que como lo hiciste mal, yo debo hacerlo bien, o más que bien, lo que dice la ley. Ya llegó el momento de entregarle todo a los empresarios. Y decía un economista esta mañana que el Estado debe abrir de 100 mil pesos, debe abrir acciones para Punta Catalina. Para si el pueblo quiere ser un accionista. Porque todo eso, en síntesis, todo eso préstamo lo vamos a pagar nosotros. Cuelen su café claro con Punta Catalina. Y al presidente de la República, que pretende repostularse, el pueblo es que va a determinar si se va a reelegir. Presidente, piése bien lo que usted va a firmar en nombre del Estado. No haga como hicieron otros que enajenar la Marina de Guerra. Mire el contrato de Barrigol, mire el contrato de Bahía de las Águilas, ¿cómo que dale para traer una sentencia? Mire el contrato del peaje Sombra, véase en ese espejo. Aquí no es que todo está seguro, yo lo he dicho. Si usted sale hoy al pueblo dominicano a preguntar, un año después, los números no dan iguales que... Parece que los asesores del presidente están flojos. Es que es mejor que no hablen. Es que tienen un concierto de contradicciones. Milagro dice una cosa, la otra milagro dice otra. El vocero del Palacio no encanta. Eso menos se ríe. Es un hombre seco. Y yo pensaba que iba a comunicar más. No me te lleve. Yo pensaba que iba a comunicar más. No te lleve de aula universitaria. Este es mudo ahora. Este tiene que llevarte de la praxis, de la práctica. Puede un hombre ser vocero de Palacio. A otro hablaba lo que no tenía que hablar y este no habla nada. No, 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 es que no, es mejor que no hable. Es que se fueron al otro extremo. Él, cuando el presidente estaba en Fitur, hizo una rueda de prensa aún. O él dio unas declaraciones para hablar del COVID. Yo me río de eso. Cuando, si hubiese sido un director de prensa inteligente, no me hable de maestría. Inteligente. Busca al ministro de Salud Pública y busca al colegio médico. Y ahí fijan una posición en el medio del Estado Dominicano. Eso hace un vocero vocero. No, ese vocero lo pusieron ahí para complacer. Después no me van a decir la historia. Déjalo ahí. Bueno, están investigando las anomalías en el INAVI. Están buscando las conexiones entre funcionarios del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y los suplidores. Están buscando, y eso está en la Cámara de Cuentas, y la Dirección de Contrataciones, que dirige el señor Pimentel, dice que ahí hay gato encerrado. Y que eso hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Los suplidores fueron los que dieron la voz de alarma con relación a las licitaciones, que fueron amañadas. Y donde se ha querido vincular al ministro de Educación. Pero no hay pruebas todavía de que él tenga. Además, yo dije ayer, y eso hay que no estar aquí, que INAVI es totalmente su presupuesto. Tiene presupuesto aparte del Ministerio de Educación. Porque es la que maneja toda la logística de la tanda extendida, por ejemplo. Y eso es el INAVI. Es ahí que hay que buscar el problema. Ahora hay dos cosas. Que los dos últimos directores están sueltos. Yo no he visto el Ministerio Público con denuncias graves de que esa gente están allanados y presos. No hay. ¿Por qué? Porque son del BRM. También eso, así no luce. Que tú persigas a un lado con la hazaña que persiguieron a los otros, y entonces tú en un escándalo tan millonario como el INAVI, entonces tú tengas a esa gente como nada. Eso hay que investigarlo. Moisés Alcés, el caso del asesino, de los asesinos, del hacendado, Ángel Danilo Matías Lilito, de manos de haitianos, en piloto, municipio de Guayumín, provincia de Montecristi. Este señor, Radamés Rodríguez me llamó, y me dijo que era su amigo, que era un hombre muy serio. A él, los haitianos, y aquí es que yo voy contra esos enllaves, lo acecharon, que él iba con un pago para la finca. Lo secuestraron, lo mataron, le quitaron el capital que llevaba para pagar a los trabajadores, le quitaron el arma, y lo sepultaron. Las lluvias caídas, en Montecristi, tres días lloviendo, desenterraron un cuerpo, y cuando por los pies, halaron el cuerpo, se dieron cuenta que era este señor. ¡Wow! Sigan dándole trabajos a los haitianos. Yo siempre lo he dicho. Todo el que quiera al pueblo haitiano, que se lleve tres para su casa. Llévense tres. Y voy que a las 48 horas yo le digo si eran haitianos o no. Yo nada más, cuando Danilo cometió el error de darle tres mil millones para darle cédula, por el cual, en Huacán no se podía pasar del hedor. Se aplatan donde quieran, los vasos, lo lanzan por donde quieran, y así han convertido la República Dominicana en una letrina. Pero yo quiero que los haitianos hagan lo que están haciendo. Se metieron a Bávaro y Punta Cana, y han llenado eso de ranchería. ¡Haití! Cojan para Bávaro y Punta Cana, a ver qué va a hacer el gobierno. Ya esa parte turística, tengo amigos que están vendiendo sus propiedades, que le han montado, le han montado un batey haitiano en esa zona turística. Entonces, el asesinato de este hacendado, debe provocar una acción del Ministerio Público de Montecristi. Y hay que, bueno, yo dudo ya que ellos tengan ahí. A encontrar esos tigres. ¿Por qué que ellos, oye John, y esa gente entra y sale sin problema? No solamente, todos son apellidos pie. Hay que estar locos. Ustedes dan un empleo a una gente que apellose a pie. Los únicos pies que son buenos aquí son los deportistas de Monteplata. El pie este que, 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 Julito, Luisito pie. Eso, eso, esos pies están depurados. Ya esos pies están depurados. Pero esto de aquel lado. Entonces, este crimen atroz, yo creo, y lo digo porque he recibido cientos de mensajes de Montecristi, de que este era un hombre bueno, trabajador. Muy querido. Y muy querido. Y esta sociedad, tenía hasta una dulcería, me parece que era Moisés, que tenía. Moisés está tímido, lo secuestró, el neyorkino, que está huyendo ahí. Lo secuestra, le pone a hablar con él, pero, Moisés, venga, tú sabes por qué traigo el tema. Porque en los campos, Moisés que lo abordó. No, no, yo soy un hombre del campo. Y hay que ver lo que es un alcalde pedaño de Fusté. Es un hombre que tiene fe pública en los campos. Hoy el alcalde pedaño, no quiero decir lo que es hoy día, lo que son los alcaldes, pero había que, los alcaldes tienen un poder tan grande, creo que Ericko del Campo, de un campo cerca, que ellos son los que firman en el sector. Ericko de guerra, de guerra. El certifico, el certifico de los animales. Ellos tienen, hasta que el alcalde nos da el certifico. Para usted mover un animal de una demarcación a otra, el alcalde tiene autoridad. Te va a quedar ahí, tonto, ven. Los llames lo que esté de menso ahí, igual que el otro. Por cierto, Villalobo, Villalobo viene pronto. Así que no se desespere. Pues sí, tú, que eres de ahí, que sabes, cómo era el señor. Era una familia, todos, una familia muy afable, muy comprometida con la comunidad, esto ha traído consigo esta situación que casi la mayoría de hiltianos que vivían en la zona han tenido que irse, porque la comunidad quiere hacer justicia con sus propias manos. Según la información que manejamos, se trata, ya como lo decía Johnny, del señor Ángel Danilo Matías Gómez, quien era el padre del propietario de la dulcería Piloto. Las autoridades manejan la hipótesis que fue ultimado en un atraco para despojarlo de su pistola y el teléfono celular. Informes preliminares señalan a dos ciudadanos haitianos como presuntos autores del crimen, un equipo de investigadores policiales y miembros del Ministerio Público del Distrito Judicial de Montecristi profundizan las pesquisas. El cadáver de Ángel Danilo Matías Gómez fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacif para fines de autopsia y el cadáver fue de un hacendado encontrado bajo tierra en una finca de su propiedad ubicada en el sector de Piloto del municipio de Guayubín, provincia de Montecristi. Gracias, Moisés. Entonces, aquí hay muchos crímenes que se cometen y yo he narrado algunos y yo tengo un criterio, yo nada más tengo un solo amigo haitiano, un solo, un amigo, puedo confiar en él porque tiene 30 años. ¿El periodista? El periodista. El medio de Chibón, el periodista de medio de Chibón, pero, mi amigo Alexander Galvez, pero... Alexander Galvez. Sí, que él me dice a mí que es dominicano, pero yo no tengo mucho la certeza, pero estos son hechos muy lamentables. Bueno, perdón, tu amigo es Alexander Galvez, el que tú dices. No, no, se llama Ivelo. Ah, ok. Es el que ha hecho todas las casas de ahí, de la Italia. Ok. Llegó aquí, va a Haití y viene, le manda remesas a su mamá, tiene un hijo que lo voy a traer aquí, que canta, es cantante urbano en Brasil, un hijo de él. Oh. Yo le dije que cuando lo viniera al país lo trajera para traerlo a Detremos y bueno, le ha ido muy bien por allá. Bueno, pero lo que yo quiero decir es, no es que nosotros seamos antahitianos, lo que creo que debemos tener más cuidado con la mano de obra. Más cuidado porque la confianza siempre lo cazacampestre. Son gente de mucha confianza. Tu hermano Manuel Núñez te dijo a ti que una de las cosas que tenemos que hacer es quitarle el empleo nacional a los hermanos. Sí, a los hermanos. Algo difícil. Lamentablemente van a tener que pagar justos por pecadores porque hay muchos que de verdad se desenvuelven muy bien en su trabajo que han venido aquí queriendo superación. Pero son, ellos son muy ñoños porque una de las ganas que cojo cuerda con ellos es que tú lo estás mirando y te hablan de una forma desafiante. De hecho, a mí me ha pasado y me ha pasado en dos ocasiones con nacionales haitianos que me encuentro en la calle que solo por el hecho de uno mirar los miran mal o de repente uno venía contra la vía aquí mismo en el frente al parque Independencia venía con un triciclo y venía contra la vía y lo que hizo fue simplemente yo frené de golpe porque no esperaba eso, eso no había ahí. No esperaba encontrármelo y vino y me empezó a tirar maldiciones. Te la voy, te planchó como dicen. Pero algo hay que hacer si fuera por mí lo resolviera con un comunicado y ciento, ciento, trescientos camiones. Cuidado, ¿cómo? Ciento, trescientos camiones levantando la compueta de aquel lado. No, pero no es juego. Por eso yo en esa vaina soy fidelista. Por eso. Ay Dios mío. Hay países que no importa que tú seas, porque oye, ¿cuál es el problema? Aquí, mira, los extranjeros se tratan muy bien aquí, cuando vienen a portarse bien. Porque aquí hay muchos delincuentes italianos y delincuentes alemanes, violadores de niños y procenetas aquí en el país, en Boca Chica y en Puerto Plata y en esos lugares. italianos. Vienen a cometer aquí, ¿qué es lo que es la película? Las niñas de los alcarrizos, ¿qué es lo que es eso? Grabado por italianos. Entonces, pero aquí hay que decir que Domínguez y otros fiscales iniciaron una batida contra eso y hasta cierto punto me hubo. Miren, en Jaina ocurrió algo interesante. En Jaina. La alcaldía de Jaina compró una casa con todo el terreno para los envejecientes. ¡Ay, qué bueno! El alcalde de Jaina, el amigo Osvaldo Rodríguez me mandó las imágenes. Este es un acto importante. Mírenla ahí. Mírenla a Osvaldo. Ahí van a meter los viejitos con su... ¡Ah, pero es grande, Johnny! ¡Ey! Con la trecha pea. ¿Tú sabes lo que es eso? Ah, bueno. Desayuno, comida y cena. Ah, bueno. Mira. Bueno, Osvaldo. Ahí va el ayuntamiento a gastar seis millones cuatrocientos mil pesos. Compró esa casa parecida a lo que hizo el alcalde de Pasey con los enfermos mentales en Pasey. Entonces, que yo hice la historia aquí. Entonces, mira, siempre y cuando los ayuntamientos... ¿Está Hector Reynoso? ¿Cómo está ahí? No, yo no sé quién es. ¿El comunicador? No, ahí está. Sí, sí, sí. Sí, él está ahí. Él también me envió el video porque parece que estaba ligando ahí. Pero bien. Yo lo voy a entrar. No lo voy a ver. El Reynoso. Hector Reynoso. Hector Reynoso, sí. Pero Osvaldo, con esta acción, me demuestra que los ayuntamientos son más que recoger basura. Así es. Sí, ¿entiendes? Entonces, ahí, repito, los envejecientes tendrán un techo seguro, desayuno, comida y cena y esparcimiento. Yo creo que a los ayuntamientos que deberían encargarse de eso y de los enfermos mentales, ya Salud Pública tiró el tiro. Salud Pública dejó a los locos donde quiera ya. Ahora, dice que hay una técnica que no se puede recluir a un enfermo mental en un ciclómetro. Yo no había visto eso nunca. Oye, y esto es lleno de loco. Ahí hay uno que se sube en el puente, Juan Box, y hay uno que es boxeador. Dije, parece que en la otra vida. Mira, me río no de burla. Me río porque eso está en las narices de las autoridades y no hacen nada. Por eso, este gesto de la alcaldía de Jaina, yo lo veo bien. Yo soy un hombre que respeto la tercera edad, lo que se llaman los adultos mayores. Ahí comienza la educación de un pueblo y el civismo. Nos enseñaron a los más adultos a verlo con respeto. Lo que es, soy persona con discapacidad. Nosotros, que debemos agradecerle a Dios cuando nos levantamos y cuando nos acostamos que nos tiene como nos tiene. ¿Verdad? Debemos ser la palanca del que lo necesita, Michael. Y yo creo que esas son acciones interesantes. Bueno, le entraron a pedradas a un camarógrafo del Canal 5. No lo mataron de chepa. Y a José Liriano. Yo tengo a José Liriano. Mírenlo ahí, miren la sangre. Una de las piedras rompió el cristal y el cristal se esparció y lo agredió. Me gustaría que ustedes le den audio a mi amigo Liriano. Damele audio al video porque voy a decirle algo al país. Buen día, mi gente. Le habla José Liriano. Aquí voy camino a la policía por una denuncia porque saliendo de mi casa hoy, de la charla, me tiraron un tiro que me llevó el espejo con todo, el espejo del lado derecho. Entonces, yo voy para acá a poner la querella para que investiguen a ver si hay cámara a ver qué fue lo que pasó porque hasta ahora yo no tengo enemigos ni le he hecho daño a nadie y veo que me dan ese tiro en ese espejo que me lo llevaron. Miren cómo estoy. La sangre parece que del video cuando voló para acá adentro porque yo venía con el espejo un chimbajo. Bueno, miren qué es lo que pasa. Que ahí es donde yo tengo dificultades con ustedes, los demócratas. Es en el puente Juan Bosque lanzan piedras a los vehículos. ¿Qué le cuesta a la Fuerza Armada poner dos francotiradores? Que se roban las tapas. Dejemos esa vaina de perder tiempo. Tú pones un francotirador. Todo ese cuento están tirando y no de los molinos. Eran unos francotiradores que trajo Estados Unidos. Se apostaron a ellos. Hicieron un trabajo terrible. Entonces no vale jefe policial ni vale nadie si tú es como la voy a hablar ahora del Marbete de por qué nosotros no vamos a ser un país nunca. Te voy a decir por qué. Pero miren el puente Juan Bosque lanzan piedras aquí a un ejecutivo de este canal le rompieron la jipeta lo que pasa es que no lo dijo. Le rompieron la jipeta llegando al aeropuerto a las 12 de la noche en ese puente Juan Bosque y tú tienes ahí la marina de guerra tiene el CESA del otro lado tiene del otro lado el ejército ¿en qué diablo están? Pero es que yo soy secretario de la Fuerza Armada yo y leo en un periódico que en tal sitio tiran piedras y yo meto una tanqueta ahí porque se supone que la seguridad de la gente debe estar por encima de todo. Una vez en Villaltagracia le cogió con tirar piedras a mí en la guagua negra que yo tenía Anthony Ríos una vez en la guagua negra que yo tenía venía de Boca Chica como a las 8 de la noche y en el elevado para tú llegar a subir al aeropuerto ese elevado da un giro a la izquierda ahí me tiraron una piedra a mí también me tiraron piedras y andábamos tres cada uno ya tú sabes y yo me iba a desmontar pues yo estoy esperando con la morena ahí digo vamos a desmontar vamos a entrar y a tiro a tu hijo y entonces una mujer que iba ahí más guerrillera que yo me dijo no, no, no ya parece que se pararon me dio que la guagua yo no la pinde nunca tú sabes por qué no me mató la piedra porque me dio en la división de los dos cristales tú sabes que los vehículos en el medio la puerta tiene la división ahí dio la piedra que aquí yo le enseño a mucha gente entonces no, hay una inseguridad un bandolerismo los delincuentes se ríen de la policía entonces yo creo que lo que le ha pasado a mi amigo Liriano un camarero incluso llegó a ser presidente del círculo me dijo un policía de la meca yo le doy una bola por la mañana antes de la noche de la mañana me dice él Michael eso no se resuelve con cárcel no, no ellos salen no sé cómo cómo va de la forma salen rápido de ahí y hacen lo mismo y otro me dijo a mí otro me dijo a mí que todo se ha incrementado después que eliminaron el DICAN ¿dónde están los que estaban en el DICAN? yo te pregunto ¿dónde están? la policía dio un informe de que fueron retornados a la policía de la DNCD muchos quedaron fuera y esos son en gran parte los que llevan a cabo esta diablura que ha vivido está viviendo el presidente se está descuidando lo que voy a decir ahora presidente esto no es cuestión de discurso la delincuencia hay que responderle hay que dar un ejemplo de contundencia miren hoy la Dirección General de Impuestos Internos para ti ha postergado el plazo Érico Zapata hasta el 21 porque ustedes hasta el 21 de febrero de febrero vieron la prórroga que estábamos pidiendo ayer ustedes ven porque esto no es país no no me venga a mí que tú tienes un mentero diciembre entero Johnny Johnny permíteme decirte una cosa y tú lo analizas oigan esto Érico ¿sabes lo que pasa? tráiganme café Johnny ¿sabes lo que pasa? tú compras un vehículo atención el vehículo de Mabel tú compras un vehículo y no te dan los papeles eso es una cosa Johnny y no te dan que dura muchísimo tiempo para darte la placa original eso es Johnny los dealers aquí tienen que aclarar bien ese asunto eso hay que aclararlo porque tú compras el vehículo y fácil que han pasado 6 meses y tú no tienes tu placa y más y dos años también y más y más las financieras que están acabando las financieras bueno atención diáspora en Estados Unidos esperaba ansiosamente yo la buena noticia atención la diáspora en Estados Unidos aquí hay uno que anda corriendo de allá corriendo al frío Harold Harold Díaz estos morenos son comparones él debe llamarse Pedro Juan Harold pero sus padres y entonces y de Villamella dime tú un tigre de Villamella en Manhattan la buena noticia la buena noticia que le tengo se la dieron a Michael se la dieron a Michael pero él la boicoteó en la Cámara de Diputados está ya la intención de extender el plazo para importar vehículos y lo van a llevar Harold a ocho años van a ser bueno del 2016 para acá son ocho años bueno para que sepan que hay un proyecto ya que está listo y lo van a someter en la Cámara de Diputados en el entendido de que con este proyecto de ley podemos lograr la sustitución vehicular porque no yo a mí me acaban de enviar una foto de una guagua 2016 que tiene 22 mil kilómetros corridos en Estados Unidos entonces que buena noticia para la diáspora que se está trabajando porque el senador de San Cristóbal se plumió él era el que llevaba la voz cantante y se mandó el de la fuerza del pueblo creo que se llama Franklin Rodríguez se mandó se mandó después que tenía el proyecto se mandó que es más fácil aprobarlo en la Cámara del Senado porque son menos pero más de 100 diputados están de acuerdo de que se ha extendido el periodo para importar un vehículo desde Estados Unidos yo ese proyecto lo veo bien creo que sería la mejor noticia que se le puede dar a la diáspora y no es verdad que eso va a afectar a los dealers locales porque los dealers también venden vehículos viejos es más lo va a beneficiar a ellos también nos va a beneficiar porque hay muchísima muchísima gente que lo que quiere es un vehículo por ejemplo 2016-2017 y que está nuevo y si Violeta Ramírez tiene la capacidad de traer un vehículo de allá mucho más lo tiene un dealer exactamente y lo trae por cantidad y te lo vende también claro claro y podemos sustituir a todas esas chatarras que tanto menciona nuestro Johnny entonces yo creo vamos a darle yo voy voy a sugerirle a la producción del programa vamos a ubicar a los diputados que tienen el proyecto creo que se llama Tobías Crespo y también lo tiene el de Santo Domingo Oeste del PRM eso es importantísimo yo creo que eso es una noticia que lleva un poco de tranquilidad a la diátora Aracena se llama el diputado de Santo Domingo Oeste ellos revelaron que ya está listo el proyecto prácticamente y que lo van a someter a la Cámara de Diputados hay que acabar con las chatarras de este país y no es verdad que la pobreza te lleva a ser sucio yo llegué en el campo a ir a la cocina de mi abuela de piso de tierra nítida limpiecita en los pueblos la gente se levanta con su escoba a barrer en frente de su casa no es verdad que porque usted sea pobre usted puede ser pobre material pero no de solemnidad entonces yo creo que ese chantaje de que viven del transporte que viven de que yo eso hay que acabarlo hay que aprobar el proyecto que eleva de 5 a 8 años el periodo para importar un vehículo no importa el cilindraje eso hay que hacerlo hay que facilitar las ambulancias tú has visto las ambulancias del 911 eso da lástima un Geland Robert un Geland Robert del año 82 dice que una ambulancia del 911 un mundo tan moderno que incluso en países más pequeños que nosotros las ambulancias tienen hasta quirófano adentro y aquí la ambulancia después que esta gente llegaron al poder el 911 tiró el tiro parece que la inversión ha disminuido el 911 porque ha ido mejorando y además tienen una táctica oye lo siguiente llamamos al canal 5 una emergencia del 911 la unidad que lleva comienza a preguntarle si puede hablar al paciente como tú te llamas donde tú vives pero desgraciado cógese paciente llévatelo al hospital y después que después que ustedes le den asistencia porque pidan los datos ey hoy la vez que me dio la sirimba a mi aquí me dio una sirimba si me dio una sirimba a las 5 de la mañana y llega una unidad del 911 oye mira yo bajé a pie oye pero oigan esto sentado ahí sentado ahí con un bajón de azúcar que me dio sentado ahí me hicieron 100 preguntas y le digo yo a la muchacha pero usted eso que hijo del jondeme en esa maldita vaina en esa camilla y después hablamos allá bueno yo he hecho mucho esta anécdota de un episodio que hizo mi papá hace unos años hace poquito tiempo que llamamos al 911 no tenían camillero andaba solo la paramédico con con el chofer hubo dos personas que pasaban por ahí tuvieron que ayudar a montar a mi papá a la ambulancia y por último y no menos importante duraron 45 minutos si yo hubiese sido una vaina rápido me había ido ahí mismo y ustedes aquí que yo que el 911 es un atraso este de ahora es un atraso tan necesario al pueblo dominicano donde ustedes vean una ambulancia tienen una foto y mandenla para presentar la ambulancia que son del año 1 no malditos carros no es vaina de cambio esto es moderno viejo el vehículo automático se hizo para que el conductor con james no lucha no esté embromando con cambio porque él te da el cambio la velocidad que quiere el propio vehículo miren y también los bomberos también tienen problemas de vehículos he ido pero tú estás cometiendo un error tú vas a los pueblos a joder con tu comunismo y no me traes fotos de bomberos en 4 blogs si yo lo he visto camiones de bomberos en 4 blogs cuando hay un fuego será que vas a cargar el camión con tu vaso señores tengo un tu vaso mira está igual que el otro miren estoy emocionado estoy viviendo un sueño y no quisiera caerme de la cama tú sabes que el pobre el pobre es la vaina que más sueña si tiene hambre sueña más disparate que el diablo se acostó con hambre sueña más disparate que el diablo y que tiene cuantos los bolsillos que ellos cuantos que se va a hacer un loto porque tiene un tío que le dijo que jugará el número de correas y siempre tú te levantas hasta las 6 de la mañana buscando los cuantos que tú tenías y no encuentras ni uno pero mire estoy soñando he visto la maqueta atención Moisés he visto la maqueta de lo que sería el aeropuerto de Pedernales a bonito bellísima y vi la maqueta de la marina de Pedernales que piensa el gobierno con la alianza público-privada construida miren si esto se hace y ese circuito de carretera que va a adornar a Pedernales y yo quiero que esto lo haga rápido porque yo a Pedernales no pienso ir en vehículo y ojalá no, no, no ese es un miren que elevado esto es China miren que elevado en China como los motoristas están prohibidos ahí sería una felicidad manejar y que es eso eso es una una especie de trébol ruleta rusa de trébol y eso te va jondeando por avenida te jondeaste por una te subiste por otra eso necesita el gran Santo Domingo yo siempre he dicho que el verdadero puente no se ha hecho aquí aquí hay que hacer un puente por encima de los otros puentes que comience en pintura y termine en la avenida España de aquel lado para que te tire para allá pero ese puente tendría un peaje claro usted quiere estar en el aeropuerto en dos minutos suba por ese puente 200 pesos se le quedó a esta muchacha la foto me la enseñó tarde y a mi se me quedó pero lo que van a hacer en Pedernales bonito trae la mañana Johnny para ver la maqueta la maqueta de Pedernales son 6 hoteles que van a hacer 6 hoteles de primera categoría en Pedernales el aeropuerto y la marina ya está la carretera Barahona Enriquillo Pedernales eso se está haciendo ahí eso va viendo en popa estamos hablando que aquí es donde yo estoy emocionado y sé que va a venir el verdadero cambio que debe venir un gobierno del verdadero cambio de verdad miren ya está hecha Pedernales Barahona y San Juan nada más de seguir por atrás y salir a San José de la Mata tú llegas a lo que llamas Sabaneta donde vivía Liborio Mateo va a salir por el corral de los indios donde vivía Nacaona y va a salir a San José de la Mata en Santiago estamos hablando que aquí está Nayoni que estaba en estos días en Bahía de las Águilas Nayoni tuvo que venir a la capital para arrancar para Bahía de las Águilas en cambio desde Natal Santiago Olisea al medio para allá donde es ella coge un vehículo toma San Juan San Juan Santiago sale a San Juan Vallejuelo Barahona y están Pedernales eso estoy hablando de menos de 80 kilómetros de San Juan Santiago pero te para en San Juan te come un chenchen un chacá duerme en los hoteles de San Juan si quieres hace lo mismo en Barahona y va pueblo por pueblo haciendo lo que hacen ustedes en Estados Unidos que tú coges para Las Vegas te vas allí en tal estado ahí duerme descansa entonces ese tipo de cosas nosotros podemos incentivarlo mañana le prometo parte de las obras que piensan hacer en Pedernales parece que los que vienen no son paje coco porque andan en su avión privado de Qatar de Qatar señores hay que ver lo que es Qatar hay que ver no 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 solamente en la economía el desarrollo vial de Qatar y hay que ver los aviones de Qatar tú lo ves en el John F. Kennedy tú lo ves ahí esos aviones anclados esos tipos son tan duros que ellos traen un vuelo charter y Jairo no me deja mentir y ese avión dura 10 días oye 10 días ahí pagando ahí en el aeropuerto de Nueva York hasta que ellos vuelvan y retornen por lo tanto no son pasacantando como dicen en el campo Johnny Vázquez concluye su trabajo aquí en Extremo Extremo este es su patrocinador gracias a Orto Implante Centro Dental Doctor Cabral en Orto Implante brindamos la seguridad de una sonrisa perfecta y renovada con más de 20 años de experiencia en odontología ubicados en la avenida Enriquillo autopista San Isidro y jardines metropolitanos en Santiago Orto Implante ¿Qué es lo que se hace?